hola amigos bienvenidos a electrónica en minutos donde te contaré acerca de algunos componentes electrónicos esta es la oportunidad acerca del transformador que es el transformador el transformador básicamente es un componente eléctrico que nos permite tomar el voltaje por el devanado o embobinado primario y en su salida tener un voltaje y una corriente diferente hay tres tipos de transformadores el transformador reductor como este este tipo de transformador lo que toma es por ejemplo 110 o 220 y lo reduce a un voltaje muy pequeño por ejemplo este tenemos 12 0 12 voltios brms o 12 voltios alternos no importa el transformador que utilicemos puede ser para 220 110 para 50 hertz o 60 hertz el principio es el mismo tenemos el segundo transformador que es el transformador de acople muy utilizado en lo que son los inversores o las ups o en los estabilizadores lo que es es tomar 110 y sacar 110 cuál es el propósito de hacer eso aislar galvánica dos circuitos y tenemos el número 3 que es el transformador elevador en ese caso ese tipo de transformador lo que hace es tomar un voltaje por ejemplo 60 voltios y elevarlo a 120 voltios esto también lo hacen los estabilizadores es algo muy típico en este tipo de productos lo cual nos permite utilizarlo en varias circunstancias que tanto tiene un transformador tiene las siguientes partes primero el devanado primario devanado secundario corriente primaria corriente secundaria voltaje primario voltaje secundario número de espiras primario número de espiras secundario todo eso hace que este tipo de transformadores funcionen el principio básico es mantener la misma potencia de entrada igual a la salida pero recordemos que en la vida real existen pérdidas por tanto se deben considerar este tipo de pérdidas en la descripción de este vídeo estará cómo calcular este tipo de transformadores ahora es muy común encontrar dos tipos de transformadores el acorazado que es este usted le quita estas chapas metálicas y encontramos unas y unas y y esto se intercalan generando lo que es el núcleo de esta manera se concentra el campo electromagnético generado por cada una de las bobinas cómo funciona el devanado primario se energiza generando en su secundario lo que es otro campo magnético el cual el secundario lo recibe y lo convierte en un voltaje y una corriente no hay que confundirlos con los transformadores que vemos acá este tipo de transformadores su principio es muy similar con la diferencia que en pequeño tamaño podemos tener más corriente o más voltaje por lo común es más corriente este tipo de transformadores se llaman transformadores shopper son hechos a base de ferrita lo cual permite trabajar a altas frecuencias para generar una excelente respuesta muy utilizado en los cargadores de celulares en todo tipo de dispositivos que hoy en día nosotros trabajamos por ejemplo el adaptador de nuestro celular ahí viene conectado por ejemplo viene este tipo de transformadores shopper o sea en pequeño tamaño tenemos más potencia dificultades la conmutación tan alta de la alta frecuencia que esto genera lo que nos permite generar mucho ruido en los circuitos en cambio este tipo de transformadores se utilizan para fuentes lineales y estos se utilizan para fuentes conmutadas por último el transformador es muy utilizado para hacer las fuentes un poco más robustas y normalmente son a 50 o 60 hertz con lo cual lógicamente te más potencia necesitemos el transformador es mucho más grande esto se utiliza para tener la red alterna bajamos el voltaje pasamos un puente un capacitador y a un sistema de regulación en cambio en las conmutadas es diferente pasa el voltaje primero pasa a un puente de diodos del puente de diodos va a un integrado especial luego va al transformador shopper y shopper lo que se hace es reducir ese voltaje como se pueden dar cuenta su principio es algo muy similar pero completamente diferente le recordaré que en mi canal hay muchos tutoriales acerca del diseño de fuentes donde hemos utilizado mucho este tipo de transformadores no te olvides suscribirte desde tu canal nos vemos hasta una próxima oportunidad chao chao